Me gusta pensar que siempre cabe la posibilidad de abrir una nueva ruta, un camino nuevo. Siempre me han fascinado las rutas alternativas. Luego las puedes coger o no, pero saber que están ahí es lo que me interesa. Y en este caso, uno de los dos protagonistas ha cogido ese nuevo camino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.